Por todas las obras, quizás que me has hecho A cambio del dolor, que me queda Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay que proche y que no duela Se puede maldecido bendecir La música, la luna se desvela Y el sol se le hace tarde, va a salir Ya no quiero tu amor, ya no te espero Ya quiero sonreír Si vamos a gozar, yo soy primero Y al sol que yo le estoy, ya me baila Pa' de hoy en adelante, yo soy malo Solo cartas marcadas, haz de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas, que hasta ti te haré perder